La prensa neoliberal no se cansa de hacer el ridículo y, como nos tiene acostumbrado, el presidente Bukele nuevamente les dio una respuesta contundente como siempre. Esta vez Nayib se tomó el tiempo de poner en su lugar a un periodista, Carlos Montero, el cual se atrevió a criticar mediante las redes sociales a Bukele, pero le salió el tiro por la culata. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Bukele se defiende por la arremetida de un periodista chayotero, como lo es Carlos Montero, el cual afirma que El Salvador está sumergido en un estado policial sin ningún tipo de derechos y bajo censura. Con lo cual Bukele respondió de la siguiente manera. Un titular absurdo que se contradice con su mismo artículo, donde afirma que el 90% de los salvadoreños aprueba nuestro trabajo. Ningún presidente en el mundo tiene una aprobación siquiera similar. Según el periodista, el presidente Bukele ha impuesto un estado de excepción que le permite un control sin precedentes y consolidar un sistema autoritario bajo el argumento de poner fin a la violencia. Según el periodista Carlos Montero, argumenta que el gobierno de El Salvador prohibió la presentación de una obra en la Feria Internacional del Libro de Guatemala, la colección de cuentos Sustancia de Hígado, de la escritora salvadoreña Miguel Racinos, que denuncia las supuestas arbitrariedades cometidas por el gobierno de Bukele. Como dice el propio presidente Nayib, el desespero es tan grande por parte de la derecha salvadoreña como las élites que no saben qué inventar para desestabilizar la gestión que viene llevando a cabo Bukele. Es que no encuentran la fórmula que pueda parar su avance. Como el mismo Washington Post publicó, y este es el problema, no solo los salvadoreños lo aman. Políticos y funcionarios desde Honduras hasta Argentina han sido impresionados por el régimen de puño de hierro de Bukele, tentados por el rédito político que pudiera traer implementar las mismas tácticas en sus sociedades plagadas de crimen. Los resultados y logros de la gestión del gobierno de Bukele hablan por sí solos. Erradicar los conflictos entre los grupos violentos que por décadas secuestraron las ilusiones de millones de salvadoreños, y es con este gobierno que han podido volver a disfrutar de sus calles y los niños sus parques. Pero este tipo de artimañas implementadas por los opositores a Bukele no son nuevas en contra de Bukele. Lo han llamado dictador, violador de derechos humanos, entre otros descalificativos. Pero el pueblo de El Salvador sabe y reconoce la ardua labor que viene desarrollando Nayib. Pero el periodista no solo ataca al presidente Bukele y su gestión de gobierno, sino que tiene el descaro y el atrevimiento de atacar al pueblo salvadoreño. El chayotero Carlos Montero está totalmente furioso por el gran respaldo que recibe el presidente Nayib Bukele de parte del pueblo salvadoreño mediante las redes sociales, los cuales defienden a su presidente a capa y espada. Según las palabras de Montero, los seguidores del presidente Nayib Bukele son personas muy intensas que responden con furia a las críticas que recibe el mandatario salvadoreño, lo cual es completamente comprensible debido al inmenso apoyo con el que cuenta Bukele por su gran gestión. La polémica declaración de Carlos Montero surgió luego de que el presidente Nayib Bukele criticara a los medios de comunicación que por alguna razón eliminan los comentarios de los artículos en donde se busca desinformar sobre las estrategias de seguridad que se vienen desplegando en el país. Este tipo de críticas no son hechos aislados, ni mucho menos actos voluntarios. Los mismos responden a unas matrices de opinión con la intención de manchar la imagen y la gestión del gobierno salvadoreño y la figura de su líder Bukele. Pero ¿qué se puede esperar de un personaje que fue desechado por CNN? Es donde podemos ver la clase de periodista que busca sus cinco minutos de fama atacando al presidente Bukele y hasta sus seguidores. Pero ante estos intentos no solo ha salido el propio Bukele, sino sus leales seguidores, siempre atentos para colocar en su sitio a cuanto opinador quiera tergiversar lo que suceda en esa nación centroamericana. Se trata de seguidores no solamente en El Salvador, sino en toda Latinoamérica, siempre activos para defender con uñas y dientes, si es posible, ya que es el presidente latinoamericano con más aceptación. Pero no solo es el pueblo que defiende a su líder Bukele, también está el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, quien se tomó el tiempo de poner en su lugar públicamente al periodista Carlos Montero. El diputado Castro se manifestó en torno a un reciente artículo del medio de comunicación en el cual fue divulgada la crítica amarillista de Montero y en donde se dice que en El Salvador se vive en un infierno. Castro destrozó los argumentos del periodista al contar la historia de una salvadoreña que perdió a su hija a manos de los grupos delictivos que mantuvieron al pueblo salvadoreño bajo un estado de terror por décadas. Cabe destacar que el presidente legislativo, Ernesto Castro, fue claro y conciso al exponer al chayotero Carlos Montero. De igual forma, también expuso a los comunicadores de los medios amarillistas como unos activistas políticos disfrazados de periodistas. Con lo que Castro recalcó lo siguiente. Ustedes, Montero, son activistas disfrazados de periodistas y no entienden que todas esas palabras para ustedes son solo palabras y un modo de vida que extrañan y van de la mano de un país en desgracia, doloroso y violento. Las buenas acciones y el trabajo arduo también serán blancos de críticas. Y más cuando el buen desempeño viene de la mano de un presidente que no sigue la línea de la potencia del norte. Siempre existirán estos cayoteros para intentar desestabilizar a nuestros gobiernos. Con Bukele no podrán, ni con mentiras ni desprestigiando su imagen. El pueblo salvadoreño está muy claro cuál ha sido el único gobierno que ha trabajado por el bienestar de su pueblo y que su presidente Bukele no descansará en su labor. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es